Gilberton, Gilberton Gilberton, 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 Gilberton Gilberton, Gilberton, Gilberton Por ahí empiezan a ratucar Están locos por la verga y no se reempetaron la verga Eso se hace a Luzona Eso se hace como En Luzona Este de Andal Elgar con la camisa de la famosa Gilbertona Bueno, con todo Saludos, saludos a toda la raza que andamos Mira nada más que bonito Paisaje que tenemos aquí en Sinaloa también Tiene Las grabaciones Por ahí que vamos a tener ahorita De unos videos de musical de los En El Barranco Aquí andamos Un tiro Como dices No viste Prohibida Tira La Gilbertona Ahí Los cartelones ¿Quién dijo? Allí dicen los cartelones No saben leer, pendejo No No sé leer Pero como dice Que no tiren a la Gilbertona Para acá porque Quieren decir que no me levanten Ni me maten Pendejo Ustedes son estudiados y yo no ¿Pero por qué dice eso? ¿Pero por qué ir a eso? ¿Por qué? No me fijé que dijera eso No, así dicen Dicen En uno y en otro Está como allá cuando fuimos a Dejarle la calma a Mateo Dice Aquí se vende ropa La Gilbertona Cuanto jifo a la chica La chica Cuanto jifo a la chica Cuanto jifo a la chica La chica Ahí nos dice Aquí se vende ropa La Gilbertona Allá En la Loma No, ahí te vas a caer Demandado Está como la vieja La chica Esa de allá ¿Qué pasó con el otro arete? ¿Qué pasó con el otro arete? ¿Qué pasó con el otro arete? Me cayó Me cayó en el carro ¿Qué pasó con la mujer de San Miguel? No, pues ahí no se disfrazó de mí Ah, con la máscara Sí Y ahí le llegaron muchos Está como cuando se murió Wicho Le mandaron dinero a los hijos de la chica Y no me entregaron ni un peso a mí Ya no digas nada Tranquila No, no, si no estoy diciendo nada Lo único que digo que Que cuando fico en la chingada Dice que acá, que allá A mí nadie me manda Hago lo que a mí me dé mi verga gana ¿Quién dice que te manda o qué? ¿Cómo haces eso? ¿Quién eres? Nos hemos mantenido Yo no tengo ningún amigo Que me manipule Ningún hijo de la chingada Tengo que no me chingar pero deshéroes Yo no dé mi verga gana atrás Es lo mismo que me va de verga Hay, hay cabrones Que le dicen al amigo Vas conmigo Me vas a acompañar No vengo las que tienen Pepa Las que tienen Pepa también Tienen amigas que la manipulan Y siguen hasta aquí Ah pues Que vayan a mi casa Acá andamos plebadas Miren Que chulada, que bonito paisaje Andamos Con la famosa Giambertona Con su pelo recién Pintado Recién arreglado Para agarrar novio Para agarrar marido Para agarrar algún amante por ahí Disculpa que agarres Pepa también Eh, 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 que pasó No No, seguro A ti te duele el tronco De la verga De la que cubreas Cállate hombre Me callo pura verga Y el día que no se te pare la verga Y el día que no se te pare la verga Te vas a matar Dice Te matas verga Pues es que Ya para qué sirve uno La vida es muy bonita Ya ves a ti Ya se te acabó el que se yo Dice Hoy Ahí Así es Tiene que ser Jajaja 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 Déjame aquí A ver Déjame aquí Déjame una cola Jajaja 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 Una buena vibra Una buena vibra Una buena vibra No diga porque Yo te le voy a hacer la cola A la Gilbertona Jajaja Jajaja Pues déjame, déjame, déjame Yo te lo voy a amarra Jajaja ¿Cómo lo hago? ¿Cómo te lo amarro? ¿Cómo te lo amarro? ¿Tú eres? ¿Quieres que te lo amarro? Sí Cuéntate Jajaja 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 Mira, ¿Dónde puede hacer nudo? No, mano, que le hagas nudo, wey Que no le metas así No le metas así Así, así No, no, ya está cayendo Mira, mira, no, no, no No, no, no No es un servidente malo, no Jajaja 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 Ya se puso los lentes No, es que Es que El aire, el aire te molesta Ojalá Ojalá Que venga una borrasca De agua A la verga Pa' que Pa' que Pa' que chimpia Su madre Pa' que Y pa' que lluega El chavo No soy vaca Pa' hogarme Por el culo Jajaja Las vacas llogan Por el culo Por la panocha ¿Tampoco sigue, Alberto? Sí ¿Está bien? Sí ¿Cómo? Hay que verla Que le diga No tiraba la hiberto Si Ahorita me venga diciendo Ahorita Tengo una foto Pa' que vea ¿Y esa mamada Tuvo hiberto? Sabes la gente Que se lo chingaba Está como Ah Una buena chingada De aperiodista Que entrevista a la casa Que las gatos Que están flacos Pura Pura Verga Lo que le dé comida A él Pa' y chingue Toda su madre La gente esa Mendicha Verga Madre Ahora a mí Ahora a mí A mí nadie me empuja Lo que tengo que hacer Yo hago Yo hago de mi vida Lo que yo quiera Y hago lo que tengo Lo que yo Me dan Verga La gana Que están chingando A su madre No 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 No